Hace un tiempo nos decidimos comprar este terreno La fuimos a ver, nos gustó, la compramos La empezamos a limpiar Tenía varios árboles en frente Empezamos a limpiarlo, a cortar la yarda Así es como se veía Poco a poco la íbamos limpiando La agarramos bien barata Aquí se ve también los árboles que necesitamos tumbar De ahí después empezamos a rellenarlo Porque se necesitaba rellenar Porque había partes donde estaban Estaban un poquito más o menos hundidas Empezamos a meter tierra para que se elevara Y de repente se nos salió esa trailita La empezamos a comprar Así es como se veía esta trailita cuando la agarramos Estaba todo desordenado, todo tirado Todas las cosas se habían quedado ahí Los que habían vivido ahí Habían dejado todas sus cosas Y nosotros teníamos que moverla Pero al final pues la compramos Nos las dejaron bien barata también Y así es como se veía La sala La cocina Y en base de eso pues la movimos en nuestro terreno Aquí es donde ya lo habíamos empezado a mover Ya había llegado Y pues poco a poco empezamos a trabajar en ella De un lapso de un año La empezamos a remodelar A trabajar en ella Empezamos a quitar todo Aquí es el proceso Que le empezamos a hacer Le tiramos el papón Pero nos llevamos una sorpresa amigos Porque teníamos que remover la carpeta Pero no sabíamos que la Que gran parte del piso pues estaba Estaba mojada Y pues la madera que tenía se había inflado Entonces este Ahorita en unos momentos le voy a enseñar Cómo es que estaba esta trailita Así es como se veía Las paredes Las puertas Y pues nosotros este Tomamos la decisión de darle un Una terminación Diferente Si Esta trailita es una de las más grandes Porque tiene cinco cuartos en total Y tiene alrededor de dos mil cien pies cuadrados Y estas son las paredes que tenía Afortunadamente que las paredes eran de Chirroc Entonces este Teníamos una gran ventaja De poder quitarle las Los estriplas líneas De las uniones Del Chirroc Para poder dejarlas lisas Tenía su coronita también Pero nosotros le queríamos hacer algo Algo diferente Este es el tercer cuarto Así es como se veía Esto era cuando Recién la habíamos Movido en el terreno Así es como se veía Empezamos a raspar el cielo Para darle un toque más Moderno Que el acabado se viera más Más liso Y esta es la sala La sala también Este Pues la verdad El trabajo más grande Que pudimos ver de acá Es lo del piso Que ahorita en unos momentos Les voy a enseñar Este es el El máster Este es el El otro cuarto Que está pegado al máster Así es como se veía Y pues este Empezamos a trabajar en ella Aquí está mi esposa Raspando el cielo Trabajando ya Y básicamente aquí Solo venimos los fines de semana Para trabajar Y pues porque tenemos Nuestro trabajo de día a día Entonces este Los fines de semana Nos venimos a A trabajar en ella Este Nos tomó alrededor Como de año y medio Poderla remodelar Y este es El El Máster El baño del máster En un momento Decidimos dejar Todo eso Pero Este Si se podía Se podía reutilizar Pero nosotros Queríamos darle Un toque Diferente Verdad Pues este Queríamos Intentar hacer Algo diferente Y aquí Aquí amigos Aquí es donde se ve Donde empezamos a trabajar En el piso Este Esto era Después de quitarle El plywood Estaba todo Podrido El plywood No el 2x6 Sino que el plywood De arriba Se había inflado Y pues si la tuvimos Que 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 cortar Y cambiarla